te gusta. Vamos con Maka Carriedo y Adela Micha. Esto venimos reportándolo desde ayer, ¿no? Sí, no tiene mucho. Sí, esta salida inesperada de Maka, de nuestra Ellen. De nuestra Ellen de Género. Exactamente. Y donde, de manera sorpresiva, deja de aparecer con Adela y a los días, tardaron bastantes días en dar una razón. Adela Micha da una declaración donde dice, pues bueno, pues ella se sentía que estaba yo opacándola, ¿no? Y pues aquí a nadie se le opaca. Yo quiero venir y disfrutar mi trabajo y disfrutar con la gente que quiere estar conmigo, ¿no? Y entonces ella da toda una explicación. Dijo que además Maka pues estará haciendo una nueva plataforma donde ella será la estrella, ¿no? Donde ella será la figura principal. Y pues me fui a las redes sociales de Maka, que cabe esta cara y ya no sigue Adela Micha. Pero ayer, con todo lo que estábamos diciendo todos, porque esta fue una nota de todos, pues ella decidió guardar silencio, subir historias que nada tenían que ver, ¿no? Se fue a ver a Luz Casal, por cierto. Al Pepsi Center. Sí, este, y no, ya no, ya no dijo nada. O sea. Además dijo cómo se va a llamar su plataforma, la soga. No, pero ya no dijo nada, Maka. No quiere hablar del tema, por lo visto, algo, o sea, parece que las cosas sí terminaron muy mal, ¿no? Sí, porque ni despedida, o ya que no dejas despedir a alguien, o alguien no quiere despedirse, es porque algo pasó. Esto, esta historia me recuerda mucho a Patti Chapoy y Marta Figueroa, ¿no? Marta fue realmente muy, muy cercana a Patti, muy amiga de Patti. O sea, Patti cuando se iba de viaje era la que la sustituía siempre era Marta. Este, se llevaban increíble, venían de trabajar desde siempre en domingo. Es decir, tenían una historia laboral padrísima, pero el día que se dejaron de querer, pues ese día las cosas, pues ya no fueron padres para, para el caso de Marta Figueroa, ¿no? Las cosas no se pusieron del todo bien, hubo un veto en televisión azteca, no pudo volver a trabajar en esa compañía hasta el día de hoy, porque aparte ahí sigue Patti Chapoy, entonces Marta pues no tiene la puerta abierta. Y algo similar es esto, porque aquí había mucho cariño, había viajes juntas, pasaron la pandemia prácticamente juntas también en sus, en sus plataformas. Adela, proyecto que hacía la sumada, o sea, de vamos a hacer radio, pues va Maca conmigo, vamos a hacer esto, va Maca conmigo. Ahora me pregunto yo, si terminaron mal, ¿cómo será Adela de enemiga? Eso sí, quién sabe, porque sí se le mete el Chucky. Sí, sí, pues con Marta Figueroa Precisa. Ajá, sí, sí, el Chucky sí se le, sí le, se le mete en su interior, entonces una de esas y sí se pone medio, o sea, puede ser que en algunos lugares la vaya ahí a medio dejar mal parada, ¿no? Sobre todo cuando le pregunten, oye, ¿cómo te fue con Maca? No, pues fíjate que me fue mal, eso ya cierra puertas. Te recomiendo esa Maca, no, fíjate. Exacto. Ya con que diga, mmm, déjame pensarlo, hasta ahí llega. Ah, eso ya cierra puertas. Ahora, Adela, en este momento no tiene tanto poder como tenía hace algunos años, ¿no? Tal es así que pues no trabaja en ninguna televisora ahorita. Entonces, quién sabe, pero de que tenga amigos a tiene amigos y que luego a mi Maca se le... Claro, de que pidan recomendaciones, oye, quiero contratar a Maca, ¿la recomiendas? Ajá. Ups. Sí, 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 este, y bueno. Están recordando que cuando habló de Silvia Pina. Que tiene que ver, princesita. La princesa nunca olvida, si es rencorosa. Las efemerinas. Ay, no, que se vaya a terapia. Chale, princesita. Oye, y por eso hicimos una encuesta de Maca, a ver cómo va. ¿Cómo va? La Maca, súbete a la Maca. ¿Crees que Maca Carriedo triunfará sola sin Adela? La Maca 54 cree que no, o sea, mayoría. 46 cree que sí. Que sí, que sí. Ok, entonces está dividido. Que tiene el éxito. Está dividido el tema, eh. Asegurado. Ajá. Adela tiene muchos contactos. Aguas, dice Vicky Engiano. Pues sí, sí. Aunque. O sea, no tendrá poder, pero es conocidísima una de las comunicadoras más importantes del país. Eso nadie lo puede dudar y eso le da cierto poder. Pues vamos a ver cómo le va este en solitario, en solista, digamoslo así, porque durante. Y que la deje. Cuatro, cinco años, seis, trabajaron juntas. Que la deje ser, porque va empezando. Pues sí. No le meta el pie como a la Guzmán. O sea, también era, era, era válido decir, pues sabes qué, pues no quiero estar bajo tu sombra, ¿no? Quiero, quiero tener mi propia historia. Intereses. Exactamente. Pero bueno, ahora vamos con el tema.